¡Muy buenos días, queridos dominguinos! En esta oportunidad nos encontramos, una vez más, desarrollando el momento de identidad de la fe. No nos olvidemos que estamos en el tiempo de cuaresma, tiempo de preparación para la Pascua del Señor. En esta oportunidad, el pensamiento que nos corresponde a la primera semana del mes de abril, del 30 al 3, es tomado del Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 1 al 45. El pensamiento nos dice, yo soy la resurrección y la vida. El contexto de este texto que hemos mencionado es la resurrección de Lázaro. Los amigos de Jesús son Marta, María y Lázaro. Representan la gente más sencilla con grandes necesidades. El tema habla de una desgracia, la muerte de Lázaro, la desesperanza de sus hermanos y la ausencia del Señor. Pues todos decían, ya no es necesario que el Señor se moleste, porque ya hace cuatro días que Lázaro ha muerto. Y posiblemente resucitará al final de los tiempos. Jesús, Jesús, le va a decir a María, pues no. Jesús, resto en atender las dolencias, manifiesta que quien cree en Él y vive en Él, no morirá, porque Él es la resurrección y la vida. Y de este modo, manda a Lázaro salir del sepulcro. Querido dominguinos, Jesús es el único personaje que nos puede liberar de la peor situación, una enfermedad y saber que la muerte no es el final, un problema y hasta la muerte. No nos olvidemos, querido dominguinos, que la muerte es un paso a la vida. Y que el Señor es capaz de resucitar nuestra vida de las cosas que no nos permiten liberarnos, de las cosas que no nos dejan ser felices. Y por eso, tenemos que acudir a Él y nombrarlo como nuestro Señor y Salvador. Muy buenos días, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!